¡Suscríbete al canal! Nos cabre a usted, que por cierto, usted está un poco en la shit con la guerra con el Borgoñón. Quizá sería un buen momento para cambiar de emperador, ¿no? O sea, quizá quien debería tener esto es Bohemia. Nos da 70 en la clasificada de quien votar por el próximo emperador. Ya bueno, pero a mí ni me va ni me viene. Influencia papal, gastar cien, invertir en influencia, convertirse en incidente, controlador papal. Creo que tenemos, bueno, solo tenemos un... A ver, lo diré. Un cardenal, así que... Sí, Guitonet tiene otro, pero bueno. Y curiosamente, Granada no ha sido tomada, pero la que lo van a tomar a lo mejor son los campesinos. Pensaba que la guerra ya la habían acabado y resulta que no, que aún están... Dale que te pego. A usted está un poco a la mierda, ¿eh? Vamos a dejarlo claro. Y esto hay que arreglarlo, pero ya. O sea, no sé. Hay que hacer algo al respecto, pero de forma bastante urgente. Ya que tenemos pasta, y estamos ganando pasta, vamos a construir edificios. Además ahora nos cuestan un poco menos. Este 20 está bien. Y ya está. ¿Por qué no podemos...? 12, pues venga va, 12. A ver si podemos ganar un poquito más. 16, adelante. Y ya está, ¿no? Un poco más podemos hacer al respecto. Los de 10 tampoco no me compensan tanto. Si ganas... Aquí 15. Vale, dale. Suficiente. No quiero gastar tampoco tanto dinero, porque nunca se sabe. Yo creo que ya podemos crear otro core. Vale. Vamos a ir construyendo cores, que si no la cosa se nos pone tensa. Ahora no tenemos ejército para combatir a los nacionalistas que están surgiendo. Ahora lo vamos a pasar muy mal el tema de... Ah, es verdad que ahora ya tenemos flota. Madre mía, tío. Pues vale. Reacciones mejoradas con Pomerania. Bueno, pues vale. Están un poco enfadados conmigo por el tema de inspección agresiva y tal. Tema de invadir. Pero bueno, está bien. Maravilloso. Estoy. Bohemia contra Sajonia. Sajonia tiene alianza con la orden teutónica Ángel y Frankfurt. Pues aceptamos, va. Dinamarca. Dinamarca quiere atacarme a mí. Está bien. A ver, yo creo que contra Sajonia no vas a tener muchos problemas. Hemos ganado Podole, por fin. Voy a juntar al ejército. Es una lástima, pero... Debería combinar regimientos. Porque estamos en la mierda ahora mismo, así que vamos a combinar regimientos. A ver si con el apoyo de mis... De mi Commonwealth polaca. Podemos hacer algo al respecto porque es que si no, no podemos frearlos. Y no creo que me necesitas mucha ayuda porque yo veo a Bohemia un tope fuerte. O sea... No creo que me requiera mucho en este aspecto. Oh, oh. Ayuda. Help. Help. Bueno, al menos ahora es el que está sufriendo, es él. Vale. Está bien. Por una vez que sea el otro el que sufra. Bueno, no. Ahora estoy volviendo a sufrir. Tío, demasiadas bajas. Es que hay muchas bajas. No en cuanto sentido. Roba de tierra. Muchas donaciones de ideas son bastante viejas y si bien siempre quedan escritas. Tanto paisaje. El 120 crea acusa a varios miembros de Slacta. Han descargado el robo de tierras. Vale. Si nos situamos con el clero, la Slacta pierde esto. Y si no favoremos a ninguno de los dos, hemos quedado los dos. Maravilloso. A ver. El problema es que el estamento gana 10 de influencia. Y... Ah. Eso. Que hará bajo el control del clero. Es que tiene mucha influencia a la Slacta, eh. O sea que... No, pero tengo que ponerme a favor de la Slacta porque... Que son unas mierdas. No, pero... Porque el clero... Supongo que hacer una generosa donación ya me sitúa en mejor posición. Así que vamos a situarnos a la Slacta. Y mantener el control estable de la zona. No tenemos ejército, eh. Por favor. Que acabe esto ya. Vamos a crear ya el último core. Va a ser un buen momento. De poder enviar colonia y enviar a todos los prusiones al otro lado del mar. Pero por desgracia no va a ser así. Ah. La vida es muy dura. Pero bueno. Ya tenemos esto aquí. Madre mía. Que desastre de general. Un disparo y un asedio. Maravilloso. Todos nos vamos así toda la frontera tranquilamente. Ganamos cinco y pico. La mayoría por... El botín de guerra. Pero bueno. Ya salvo. Si me ayudan los salidos. Pues oye. Si van los salidos estupendo. Eso ya está bien. Oye. Eso que se llevan, ¿no? Estamos peleando aquí. Estamos peleando. Mi Commonwealth, tío. Que yo no sé dónde saca tropa. Vale. Bohemia. Bajas. Conquista Bohemia de Sánchez. Bajas del atacante. Bohemia. Ah. Este es Ángel. Vale. Cerrar. Aceptamos. Bohemia sufre. Ángel. Ceda. Ángel. A Bohemia. Vale. Se olvidará Ángel. La de entregarme en su momento a Bohemia el 10%. Ángel pagará 40 ducados. Polonia recibe 3. Esa cantidad. Pues maravilloso. Ah. Bueno. Pero aquí la cosa aún sigue. Bueno. Me han pagado 3 ducados por no hacer nada. Podría ser peor. Podría ser mucho peor. Pero bueno. Vamos a seguir. Vale. Mi rey. Por fin. Con el dolor. De la fe de balones. Hombre. Hombre. Premier territorio. Que hemos convertido. Maravilloso. Vamos a poner el siguiente. Vale. Aquí ya se ha ganado la de esto. Vale. Hemos conseguido 15 ducados por no hacer nada. Vale. Está bien. Guay. Es guay. Vale. Vamos a contratar. Ah no. Ya los tenemos. Y aún así ganamos pasta. Eso me gusta. Sea comercial. Venga. Vamos a darle aquí. Y eso que tenemos el velocidad de refuerzos a tope. Pero. Nada más tú. Y eso. Y además tenemos la desdata. Que. En teoría deberíamos recuperar a tropas. Ahí. A saco. Pero. Tienen altos excesos de libertad. Los moldovas. Y dancing. ¿Por qué? Se enviaron diplomático. Aciones de alianza. Fuck. Aciones de relaciones. Mejorar relaciones. No. Ofrecerle alianza. Ya. Pero bueno. Es que. Llegará el momento en que Moldavia. Deberá pasar. A mis manos. O sea. No tiene más. Y lo que tengo que hacer también ya. Es el tema. Es que me da miedo. Mira. Madre mía. Este naranja asqueroso. Es brutal. No. Es que hay que mejorar. La de esto. Pero. Pero saco la tecnología. Porque nos estamos quedando. Muy atrás. Y yo ya sabía. Que yo no quería esto. Pero. Chicos. No hay forma. A ver. No hay alguna acción. De económica. Compartir mapas. No. No quiero compartir. Mapas. Compañía privilegiada. Para compartir por conocimientos. No. Voy a terminar con déficit mensual. No. Todo que no hay forma. Como vamos al tema de dinástica. Romper vínculos de aras. No. Estamos bien. Accesos. No. Accesos de gran potencia. No. Económicas. Nada. Compartir mapas. Vale. Pues nada. Lo dejamos así. Ya está. No podemos hacer más. Intentar invertir en algún puntito más. Pero claro. En el militar no. Al menos. ¿Dónde están las que son ahí? Con recursos. Aquí. Se senta a base administrativa. Vamos a meterle un poco más a Varsovia. Va muy lento esto. Va muy lento. Ya podría expandirse con más rapidez tú. Eh. ¿Qué coño? ¿Por qué dancing sí que puede? Actitudes leal. Estoy haciéndolo delante. Tal, tal. Dancing no me gusta esto, eh. No me está gustando nada. ¿Cuándo? ¿Cuándo acabará el tema de...? Sí, ya lo sé cuánto costará. Ya estamos en proceso. ¿Vean? Pues se termina de exionar, coño. Voy a mejorar de nuevo las relaciones. ¿Por qué? Pero si no te he hecho nada. Es que no te estoy ni pidiendo pasta ni nada, tío. A ver. Dancing. Activar, activar, desviar comercio. No. 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 Es que cuesta 20 prestigio. Conceder provincia. No, no te voy a conceder nada. Es que creo que esto no se ha avanzado. No, llevo un rato sin avanzar, eh. Ah, te lo digo. Correcto. La nobleza. La nobleza. Ay, la nobleza. La nobleza regional desafía a Polonia. Vamos a aplastarlos. Darles más autoridad. Y reforma la sociedad. No, voy a perder esto. Vamos a reformar la sociedad. Ya, joder. Otra vez perdemos corrupción, tú. O sea, volvamos a ganar corrupción. Vamos a invertir más en extirpar la corrupción. Ya estamos invertiendo dos y pico, eh. O sea, madre mía, tío. Sobre extensión, unidad religiosa, extirpar la corrupción. Pero la sobre extensión se va a limpiar rápido. La confederación. Que sea este límite de fuerzas. Este momento va a ser que no. Se ha relleno de total de al menos 600. Esto también va a ser que no. Ingresos de 23. Ahora 19. Bueno, pero por el... Reclamar Prusia. Es un centro polaco y tal. Toda Prusia es que tener... La Prusia occidental. Vale. Venga, chico. Vamos a terminar esto ya. Vale, hay que hacer algo al respecto con el tema de... De la este. Acceso no, subterfugio. Es que solo es aquí, pero es que solo te dan una opción. Desde 46 desarrollo. Venga, va. Es que si no, no acabemos nunca. Prefiero perder un poquito de prestigio tú. Y ganamos de 35 al año. O sea que tampoco no está mal. Fuck. Nacionalistas lituanos. Pero si los lituanos son de los nuestros. ¿Qué estás comentando? Vaya, se nos murió el intendente. Entonces no ganamos de esto, eh. Disciplina este. No es la ESCA. De la disciplina tú. Joder, no me he fijado que es... Otomano también. Vaya fiesta tú. Bueno, gubernamental. Reforzar privilegios. No. No, este ya lo hemos tocado. Burocracia. ¿Cuánto me pide? Ah, 150. Siente nivel de reforma. El 1 de octubre del 78. Si ya es. O vale. Vas a subir aquí un poco más. A ver. Ministra cardenal. 1 de octubre. Mira, ya podemos. 1 de octubre del 78. 1 de octubre del 78. Vamos a demostrarse una ministra de experto. Vale. Ya puede ser. A ver si me da esto. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Fuerza del misionero. Maravillibioso. Ganamos un poco más de... Gana 5 de influencia. Modificador del coste. Esta nos vendrá bien. Fuerza del misionero también. Tolerancia feo de verdadera. Dale. Aunque ganen un poco más de poder. Lo que hay. A ver. Burocracia. Cambio mensual de autonomía. O máximo de culturas promovidas. Más 2. Ahora tenemos más 2. Ahora mismo. ¿Cuántas de esto tenemos? No. Solo por la que ruten. Ah, bueno. Culturas no aceptan. Vamos a los lituanos. Solo tiene desarrollo 0. Es que el tema del cambio mensual de autonomía. Este nos va a venir muy bien para los... Sobre todo los territorios que acabamos de conseguir. Venga, un 0.05 y iremos tirando tú. Y vamos a darle aquí. Un poco más de velocidad. ¿Esto qué? ¿No baja o qué? Bueno, pues teniendo en cuenta que está fuerte fuerte, vamos a bajar un poco el de esto. Si estamos pagando una pasta, que no veas. 6. Joder, un montón, eh. 5. Y ya está. Dejamos así en 4, va. Hombre, empezamos a tener un poquito de esto ya. ¿Contra quién estás en guerra? Venecia. Frisia de Verden. Lo siento, otomano, pero no te voy a dejar pasar. 10 y tal. Si el lituano ayuda, podríamos acabar con estos. Si el lituano ayuda, claro. O cualquier otro. No hace falta que sea solo el lituano, eh. Bueno, ahora sí que va el lituano a ayudar. De hecho, el problema es vuestro. Hombre, por fin, no me digas más. Incorporar. Oh. Maravilloso. Por fin. Gracias. Gracias de nuevo. What the fuck? Ah, claro, que como son lituanos, no se puede pegar. Caballería mejorada. Estradiotes, adelante. Sí, vamos a dar acceso a los venecianos, a que ataquen a los otomanos. Os van a pegar una paliza bastante potente, pero bueno. Quién sé yo para meterme en vuestros asuntos. Está guay porque no pueden pegarle, son inútiles. Ah, bueno, pero pueden liberar esto. 85,2. Nos hemos vuelto a parar. Ah, no, acá está 3. La cosa es que va lenta. Vale, vale. Vale, vale. Hay que empezar a trabajar ya la red de espías. Fuera. Parece que nuestro país se ha quedado bastante vacío. Ha faltado un recurso importante. Carne que haya. No temáis. Vale, las armas de esto. También llegaron un 15% de su libertad y no arriesgamos a fastidiar a nuestros súbditos. No nos arriesgaremos a fastidiar a nuestros súbditos. Necesito la soldadesca, pero no a coste de lituaria, que necesitamos tener todo esto a tope. Tener núcleo. Tener un núcleo. Me cago en los puñeteros. A ver si nos podemos hacer ya con Danzig y su ejército. Ya está. Ya tenemos todo el territorio de esto. Baja un poco la vacidad. Aceptamos. Vamos a crear estados. Prusia. Territorio. Hostia. Bueno, qué remedio. Otra vez. Memel. Pero Memel no la teníamos ya. Pero le queda igual que no vais a hacer nada. Voy a atacar ahora porque ahora en teoría tengo yo más tecnología que él. Esperamos no pasarlo muy mal, por favor. Pues lo estamos pasando mal. No lo entiendo tú. ¿Cómo puede ser que un ejército nuestro caiga ante un grupo de rebeldes? En fin, pues ahora yo me he vuelto a quedar sin la burguesía. Solicita poder concederlos. Oye, ¿en serio vais a estar todo el día así? O sea, ¿que os estáis matando entre vosotros? Porque chico, vale ya, eh. No, voy a dar esto. Y los burgueses van a perder lealtad, pero a los burgueses se les puede comprar de alguna forma. Bueno, no, porque ya se quedaron. Tienen 60. Perdió contribución. No puedo exigir apoyo. No puedo conceder cartas de monopolio. Pues nada, negarles privilegios. Lo siento. Madre mía, tío. Tiene un nivel de influencia de 87. Sí, vale que son súper leales, pero fuá. Vaya, se murió. Se murió en general. Pues la verdad es que no siento ninguna lástima, eh. Como te digo, porque era un poco inútil. Vamos aquí a toda velocidad. Vamos a bajar velocidad de nuevo. Aceptamos, aceptamos, aceptamos. Aceptamos, aceptamos, aceptamos. De hecho, podemos poner al rey. No es que sea aquí el mejor general. Ah, porque no tenemos el control, claro. Tú, 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 tú. Pues no tengo ejército, eh. Tío, por favor, Danzing, puedes ya meterte en nuestra territoria de una vez. Formar parte de nosotros. Y así no. Es que así acabaríamos mucho antes. Por eso, que venga tu ejército, que también podría ser, ¿no? Sería un detalle bastante importante. Y reclutar más tropas, evidentemente. Esto es lo que nos va a costar más. No, no tengo intención de meterme con el húngaro. Aquí, me odio bastante, rival, relaciones hostiles, alianza con el Gelry, Moscovia. Ups, Suecia. Ah, no, es Suecia, Dinamarca. Ah, como he visto aquí. Vaya, ¿quién se está pegando ahora? ¿Quién se está pegando? ¿Quién se está pegando? Ah, o estáis moviendo piedras. ¿No estáis moviendo tropas? O sea, que un país como Polénez solo tenga 9.000 hombres... Vergüenza. Vamos a darle más de esto. A reclutar más tropas. Voy a darle a reclutar milicia. Que tampoco nos queda igual a lo que hay. El banco está en apudo. Le prestaremos dinero para ayudarle. Vale, balones derrotados. Vale, esto está bien. Vale, esto no está mal. O sea, todo el dinero que hemos conseguido, que hemos estado sudando y tal, se ha ido. ¿Por qué? Porque el banco está en apudo. Como siempre. No, es que debería habernos mandado a la mierda. Y haber pagado la inflación. Por favor, un poco de... Debería haberlo subido antes. ¡Hala! Es comulgada Austria. Tócate los bemoles. Tenemos aquí... Vamos a reclutar otra milicia. 11.000 hombres. Vamos a movilizarnos aquí. Me da mucho asco esto, eh. Más uno. Pero está creciendo. Venga, ya está, ¿no? Joder. Con la tontería. Recluta otra infantería más. Por si acaso. Dale caña. Velocidad, velocidad. Venga, venga. Neumáticos, neumáticos. 10K, sí, hombre. Vamos a acabar con esto ya de una vez. Bueno, espérate. 98. Bueno, justo ahora. Bueno, nos anexionemos en la tropa y ya está. Oye. Y bien por nosotros. Venga, va. Venga, va. Integrar dancing. Maravilloso. Vale. Ahora contamos con... Ahora sí que contamos con más fuerza de combate. Vale, espérate. Que ahora resulta que... Está intentando piñar. Y tenemos aquí... Unas galeras y unas de esto. Vamos a separar la de esto de lo otro. Cerrar. Vale, vale. Manda esto, por favor. Gracias. No me toques las narices. No me toques las narices, ¿eh? Vale, momento. Vamos a... Carta aquí. Ruta comercial. La del Báltico, ¿no? Aunque nuestro poder es meramente residual. Ah, no. Tenemos el 44. Cuidado. Venga, vamos a intentar pelear por este. Misión realizada. La de reclamar Prusia. Muy bien. Derrota a los caballeros. También la tenemos hecha. Has cumplido la derrota, ¿eh? Teotónicos. Disciplina más 5. Muy bien. Oye, dos misiones de golpe. No está nada mal, ¿eh? Vale, espérate. Antes que nada, juntemos esto aquí. Hemos ganado ningún interés. Oye, y además, vale. Venga, aquí hay que darle cae. Aún tenemos el de esto, ¿no? ¿Hasta cuándo es el bonus? Porque si no, tiramos a uno gordo y así acabamos antes. Subditos anexionados. Calla. Cardenal diplomático. Hasta el 98. Vamos a tirar ya. A por el gordote tú. Aquí, aquí, aceptamos y vamos a acabar con esto ya de una vez, por favor. Que sois un foco de molestia constante. Vale. Uh, fanático. Vale. Oye, pues a lo mejor ahora es el momento, por fin, de poder... Ups, se nos ha muerto el consejero administrativo. Pero ya no tengo tanto dinero, pero... Uh, prestigio, rendimiento. Prestigio y aquí, crear y aquí. Vale. Si pico, ¿por qué? Por mantenimiento, fortaleza, misionero, mantenimiento. Aquí hay demasiada... Hay demasiada... Esto, este aquí, habrá que eliminarlo también, ya. Tener un castillo en el centro, me parece una tontería. Y una pérdida de dinero bastante grande. A ver, que nos puede defender bien de esto, pero... Ya hemos perdido, eh... El dinero que recibíamos de... De las subvenciones, bueno, las subvenciones, ¿no? Del botín de guerra, reparaciones de guerra. Bueno, hemos perdido la de Hungría, que nos iba muy bien, por cierto. Supongo que ahora pagamos también el mantenimiento de los barcos y toda la mandanga. No, voy a cargarmelo, lo siento, pero... Me sabe mal, porque es un buen castillo, pero... Me da un poco de cosa, pero bueno, a ver, en teoría están las castillas de las fronteras para defender que no pasen. Aunque es claro, a lo largo, si pasan, pues llegan hasta la cocina, ¿no? Y este lo vamos a... No lo voy a quitar, pero sí que lo voy a... Aquí lo voy a quitar del mantenimiento y así a ver si podemos por fin... Vale, haremos un poquito de dinero. Un poquito solo. Queda aún un poco por el tema de la de esto... Bueno, quedan estos cuatro territorios. Bueno, y toda Lituania, que ya veremos lo que vamos a hacer al respecto. Pero bueno, no nos podemos quejar tampoco. Vamos a mandar un diplomático a Bohemia para volver a mejorar las relaciones. Y así lo dejamos. Y países que quieren condotieros, ¿sí? ¿Y cuánto los pagáis? Ofrecer condotieros... Ah, no, porque está dirigido por el monarca. Bueno, pues lo dejamos así y ya está. A ver, Hungría es 677, nosotros 655. Fatal. Joder, tío, más tecnología diplomática del Lituania, tío. Es que el rey que tenemos ahora es bastante... Están ganas de que herede... Jan Kassineda, porque además de ser polaco, pues nos vendrá bien. Aunque bueno, el tema de la fuerza del misionero nos está yendo bastante bien. Pero bueno, habrá que estar atentos. ¿Sabéis qué? Lo vamos a dejar también por aquí. Espero que os guste y solo le podéis dejar un like. Que siempre hayáis suscribiros al canal por seguir viendo más Europa Universalis 4 con Polonia. Hemos podido socavar los últimos remanentes de las de esto. Hemos construido cores. Pues no está mal. El gran problema, aparte de la terrible soldadesca, es el arrastre que lleva a la tecnología. Y veremos cómo va. Y mientras un gigante se alza por el este... Y como no tengamos cuidado, nos va a machacar enteritos. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla en otros capítulos. Hasta la próxima.